Hola, muy buenas chicos, hay el gallo tu Hola, muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Plantas vs Zombies Número 3 Estoy super picado con este juego Es que me está gustando mucho, la verdad Estoy bastante, ¿cómo decirlo? Como que es como lo único que me dan ganas de jugar últimamente El Pibeseta 3 Así que el día de hoy vamos a seguir continuando la aventura Para seguir descubriendo los misterios que nos aguardan En esta New Adventure Con la sobrina del poderosísimo Dave El Crazy Entonces sería la sobrina Crazy La sobrina Crazy Vale, me dan una Ok ¿Entonces ya puedo jugar con habilidades? ¿O qué pedo? A ver, vamos a jugar el enfrentamiento El nivel número 9 Entonces ya voy a tener habilidades Porque de momento no me las han dado, ¿sabes? Bueno, cuando venzamos zombies y el tiempo pase Esta cosa se irá cargando Se irá llenando Cuando esto sucede Cuando la habilidad se llene Simplemente Grabs a Wrath Launched Explosive Es como una Es que sería como una rabia No Como una No me acuerdo cómo se llama Pero la racista Tú Del Pibeseta 2 Ojo Oye, está chida, ¿eh? Está chida Bueno, a ver Ahorita debemos A ver qué Y se quedan todos bien en el mapa Las que no alcanzan a explotar Pero solo lanzó 6 Entonces Solamente voy a poder tener Solo va a lanzar 6 O sea, no va a matar a todos en el campo Bueno, a ver Matar a todos en el campo Realmente estaría muy roto Porque, ¿sabes? Me guardo esto para el final Y GG, ¿sabes? Bueno, a ver Necesitaba, si no mal recuerdo Dos de estas para matarlo Así que No me voy a confiar Y voy a A poner una de estas aquí Aunque, bueno Lo voy a alcanzar a matar Antes de que De que llegue Ahora que lo pienso ¿Puedo poner plantas aquí? Sí, acabo de desperdiciar Una de estas ¡Qué genio que soy tú! ¡Don genio! Me dicen Voy a poner esta cosa por acá Y necesito Un sol más Un sol más Porque esta de acá está llegando Y no me está No me está gustando esto A ver Este pues ya estaba Prácticamente morido Desde que hizo la explosión Esta cosa Ojito Ya está la bandera Ya está la bandera Vamos a utilizar la habilidad Por primera vez ¡Ay! No sé, ni siquiera Tengo que utilizar yo Se utiliza sola Bueno Curioso Curioso No me gusta que se use sola Me hubiera encantado más Yo Yo escoger En qué momento usarla La verdad Porque pues Así me la hubiera Bueno, a ver La hubiera usado Precisamente en ese mismo instante En el que se cargó Quiero decir Pero qué tal que se hubiera lanzado En un momento Donde yo no quería Que se lanzara A ver Voy a poner esta cosa aquí Únicamente Ay, pero es que no tengo la pala Tú Bueno, la cosa va a matar Perfecto Todo salió Conforme lo predicho Vamos a poner esta cosa aquí Vamos Necesito que aguantes Un poquito más zombie Necesito que aguantes Un poquito más No Ay, no me dejaron plantarla Pichis A tus culeros Güey Que me están jodiendo la simetría Y no me gusta que me jodan la simetría Madre mía La de monedas Tú Madre mía La de monedas Pero Quiero ver cómo se utilizan Tema de las habilidades ¿Cuándo me las dan? Ah Háblame Háblala Zombos Zomfog Una Una Tipo Un zombie Que genera Fog Esta madre ¿Cómo se llama? Neblina La neblina del doctor Zombos Nos está disipando Reporte de zombies Ha terminado Sobre todo el pueblo No, no sé Recibiendo mensajes Sit back and rest On our brains No, no sé que sea back Supongo que será como Su mal escrito de regreso Eh, siéntate de regreso Y descansa En nuestro cerebro No entendí un carajo Pero bueno Eh, nosotros Eh, solo Eh, obtuvimos Un set a mile O recibimos Un, un, un mail Un correo Amigo Que es el doctor Zombos Eh, upton this time Eh, que es del doctor Zombos Esta vez Bueno, al siguiente Vamos a hacerle un pichisandwich Al, al señor ¡Ojo! Eh, has desbloqueado El rake No sé que sea de rake Eh, ah, vale Será como estas ¿Cómo se llamaban? ¿Cómo se llaman estas cosas en español? Son como Guay, te lo juro Cada vez que juego esta madre El español Está en menos 300 Eh, esta cosa, amigo ¿Cómo se llama esta cosa en español? Es Es para arar Una Una Pfff, no tengo que ver Cómo se llama esta chingadera En español Tú Eh Será Va, que las tendremos Al iniciar el nivel No me gusta usarla Pero bueno, venga, va Me van a quedar cuatro De todas maneras ¿O se van a utilizar las cinco? No, ¿verdad? Eh ¿Cómo? ¿Cómo se llama esta cosa? ¿Cómo es posible que no sepa Cómo se llama esta cosa? Da Tú Re Lamentable Al menos si viene el primer zombie Por la línea de arriba Estaría fenomenal Porque así voy a alcanzar a Si que viene por la primera línea Ahora Una duda Esa cosa lo va a matar Insta 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 morido ¿O qué pedo? A ver Ponemos el siguiente Deberías Buah Si se lo echó Insta Eh, papá Mucho Mucho cono Y lo que tú quieras Pero Insta kill Eh Insta, papá A ver Cogemos esto Ya tenemos Tres de estas Madre mía Dos banderas Dos banderitas Y Pum Nice A ver Necesito un solecito más Que de hecho lo voy a poner En la parte de En medio Porque Porque sí, hombre Porque sí Pram Estaría chido Que esta cosa hiciera Daño de área ¿Sabes? Ya que técnicamente Hay una explosión ahí Estaría genial Que estos que vienen aquí Juntitos Sufieran daño de área Tú Pero le estoy pidiendo Mucho a la vida ¿Verdad? Un daño de área Bueno, ya se activa Esta habilidad Bueno, a ver No me voy a quejar Se activó en un momento En un momento bien ¿Sabes? Pero Sería fantástico Que me dejaran Escoger en qué momento Se activar la habilidad Bueno, ya estos son Los últimos zombies Espero me dé tiempo Y con esto Tenemos Tres De tres Y dos girasoles Ojo Ah, que mamón A ver Esto sí que Nada, mira Le voy a poner una de estas Porque viven menos Y literalmente Lo único que necesito Es ganar un poquito De tiempo No Quedó simétrico ¿Por qué no comes Más rápido? Joder, hombre Setenta y dos monedas Y un nuevo ticket Para hacerle un sándwich Al Al Mr. Davidson ¿Qué es esto? Ayuda a las Sunflowers A crecer Sunflowers Necesita tu ayuda Completa niveles Para Mirar El crecimiento Buah Tengo tres horas Para hacer esto Amigo Que estoy grabando Este video En Viernes Santo Buah Pero es que Es tan bueno Tan buena La recompensa Sí Pero completar Veinte niveles O sea Literalmente Lo que llevo En todo esto Eh Maybe Nosotros Ah, vale Para contestar Una encuesta Pues mira De momento Bueno De momento De aparecer ya nunca Porque creí que Se me iba a guardar Acá en una pestañita De estas Bueno Como sea A ver Vamos a prepararle Un taco Al señor Dave A ver ¿Qué dices Patris? Necesitamos curar Al tío Dave Eh Él sabe Que Dr. Zombie Es mejor Que cualquiera Eh Where's the Hot Saus Dónde está El Caliente algo Lo caliente algo Hot Saus Está localizado En 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 el Antiguo Egipto ¿Cómo que en el Antiguo Egipto Cabrón? No me lo puedes poner Un poquito más Para acá O sea Una Tiempos modernos Algo así ¿No? Eh Heidly Escondido Eh Somb Eh Flupe Smapp Sigo sin entenderle un carajo a este cabrón Y no voy a utilizar el traductor Porque seguramente no tengan ni la más mínima De sentido Lo que está diciendo Creo que el tío Dave Eh Se lo prestó Esta chingadera Eh De uno de sus Eh Viejos vecinos Heid Él dijo Eh Que es una larga historia Está bien Eh Por suerte Emery Eh Cada Eh Blazing Cada Supongo que es como Oleada Eh Viene equipada con Su propio Houch Sauser Eh Ahora Eh Nosotros No Ahora Eh ¿Dónde Lo puso? Sí No entiendo un carajo Pero bueno Anyways Eh Eh Lo sé Mírala Amigo Cómo no ayudarla a crecer Cómo no ayudarla a crecer Es cuando me pone esa cara Tan tan sexy Squash Can brush Multiple zombies Eh El squash No sé que sea squash Ah Supongo que es como Esta cosa de aquí ¿No? Eh Apisona flor Puede Crush Eh Aplastar A multiple zombies Mira, mira, mira Pó Vámonos Grande la La squash Pero Squashes Itself Eh Pero se aplastan En el Ellas solas Se aplastan En el proceso Amigo Tenemos a Pisona nalgas Tenemos a La pachurra nalgas Tú A pachurra nalgas Tres mil Has Com Bueno Vamos a aprovechar Que está ahí una nuez Para Mira Voy a dejar que se la coman Literalmente En lo que yo pongo Mi hilera de Mis Hileras de De girasoles Tú Igual esta cosa Debería aguantar Al menos un ratito Eh ¿Cuánto tiempo Les tomará De comérsela? A ver Son dos zombies Eh Vamos a poner Esa cosa acá Oye Oye Tragán rápido Más o menos Han pasado Veinte segundos Se la comieron En menos de Veinte segundos Tú Mira Voy a dejar Esta cosa aquí Para aprovechar Y matar a los cuatro Al mismo tiempo Tú Así Hacemos un Aprovechamiento De los recursos De manera Espléndida Ojito Que viene Un quinto Zombie Curioso Tú Curioso Vamos A poner Esta cosa aquí Y esperamos A que llegue El otro Me la estoy jugando Bastante A ver 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 Se lo comen Ahora Madre mía Era cinco zombies Tú Re worth it Que acaba de salir Esa Esa pisona Nalgas Es literalmente Lo más worth it Que he hecho El día de hoy Mega worth it Tú Mega Mega worth it A ver Vamos a poner Esta Puff Necesito que se cargue Esta cosa más rápido Porque esta cosa Va a aguantar Unos 15 12 segundos O menos Vamos Cárgate ya Cárgate ya Vamos 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 Y ponemos esta Para no joder la simetría ¿Eh? Mira, todo estaba calculado La un clear Ojo Diamante Bueno, mucho diamante Pero la recompensa Un poquillo ZZ Me estoy haciendo De dinero Que no veas Y sigo sin saber Para qué carajas Madres Sirve el dinero No veo ninguna tienda De momento Ayuda a Patrice A encontrar El blazing sauce Eh, de hot sauce Es que ya tengo duda Que carajas Madres es sauce Porque no tengo idea A ver, vamos a utilizar Mr. Traductor A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Traductor ¿Qué carajo ¿Qué carajo es hot sauce? Ah, o salsa Ah, amigo Por la valentina Claro Por la valentina ¿Qué más va a hacer Si no la valentina? La salsa picante Podría, eh, haber caído Eh, fuera de mi, eh, bolsillo Durante nuestra última O, eh, de shoppon Nuestra Supongo que eso le da a zombie No sé El aguardo de Ah, perdón Que no, no se me ve la cara Así Curioso Eh, gracias Ah, o gracias por encontrar Le avancé más Gracias por finding Por encontrar La señorita No es Ah, o sea, ya la encontró Y yo quieras me brinqué esto ¿Tú disculpa? Yo quieras me brinqué esto ¿Por qué no vi? Bueno Eh, impresionante Considerando que tú no tienes brazos Amigo Eso es bastante racista De tu parte, eh Bueno, sería más un especismo ¿Qué sé yo, amigo? Ah, no ¿Qué? ¿Qué estos tres puntos Es que está hablando? Y ahora está hablando enojado Ah Alright Y todo bien One, eh Blazing's Vacuum's Tacos Coming up Que un taco está viniendo, pa De, de, de bacon Así bien, bien perro Encontremos al tío Dave Eh, antes de que Empiece a A convertirse en verde Ojo El señorito Ojo Que, eh Que es el Julkas Ojo, eh Que nos vamos a enfrentar Al Julkas, tú No, o sea Estaría, estaría chido Estaría chido Para la anécdota, tú Ah, algunas plantas Like squash Atacan enemigos Eh, atrás de ellos Entonces Si no puedo plantar aquí, ¿verdad? Por cierto Por cierto Me dijeron que El wey que cortaba el pasto Era como Un skin Diferente Del Del ¿Cómo te llamabas? Del Del zombie Bah, no me acuerdo Pero Me dijeron que era como Una variante Más perrona Aunque viendo esto Puede que ese zombie Este bastante jodido, eh Esta cosa La tierra ¿Vuelve a crecer pasto En algún momento? O O si viene el de la podadora Me corta el pasto Ya me jodí Porque si ese es el caso Eh Voy a estar un poquillo Uf, eh Un poquito ufas, ufas A ver Ponemos esta cosa acá Buah Estoy jodido, eh Nah GG GG Apa Bueno Va a tener que utilizar esto Porque es que si no No sé si es un GG completo, eh Uy, 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 uy Bueno, voy a poner esta cosa aquí Porque como no Buah Estoy haciendo fatal, eh Creo que aquí va a perder El primer cerebro Nah Si, definitivamente aquí Perdo el primer cerebro, eh No, no, no No hay dudas, tú No hay dudas Si tuviera una pala Podría hacer algo, eh Bien Bueno, a ver El señor Mo Ay, no jodas, güey Güey, el señor Mira, si tuviera una pala Quitaba esta girasol Pero apunta para acá abajo Cabrón Nah Es que ¿Por qué cambia de Buah Lo que me La de Sol Es que me está costando Matar a este cabrón, eh La de pinche Zombies Que me está costando Matar a este cabrón La de Sol Es que me costó Matar a este cabrón, eh Pero bueno Ya no podemos perder Una, una enera más Mira, voy a matar A estos tres aquí de una Aquí voy a poner Una Esta cosa aquí Y yo creo que voy a poner Una, una Una nuez acá Uf La vi cerca, eh La vi cerca Pero nada Ya está controlado, pa Ya está esto Controladísimo Madre mía Que casi pierdo Tú Todo porque No tengo la pala Si tuviera la pala Quitaba esta Y ponía una girasol Y mira Facilito, pa Madre mía, eh Nunca me iba a imaginar Que la pala Fuera tan, tan, tan Necesaria, eh Ah, bueno Y esta cosa Si sigo, sigo Sin saber Pa' qué carajas Madres es Hora del desayuno Has obtenido Una recompensa Del evento A ver Que me dan Ah, pues bueno Supongo que era la girasol, ¿no? Bueno Cuatro chiles fríos En qué momento Conseguí cuatro chiles fríos Y ya creció Ay, mira Qué cosita Bueno Lástima que no vamos A poder llegarla A nivel 20 Lástima, amigo En verdad Una pena Eh, chavos Deja por aquí este video Espero el video les haya gustado Si fue así Agradecería que me apoyaran Con una manita arriba Se suscriban Si es que son más por aquí Por el canal Muchas gracias Por haberse pasado Y nos vemos En un próximo video Anda Adiós Adiós Adiós